Una de las fuerzas más potentes que tiene la doctrina del Evangelio es la luz que da sobre nuestro propósito en la vida y en especial sobre lo que nos espera después de la muerte. A lo largo de muchos siglos el mundo cristiano aprendió y creyó algunas cosas que estaban basadas en las especulaciones interpretativas y la imaginación, o en los modelos judiciales de las civilizaciones antiguas, más que en la verdad divina. Con la restauración del Evangelio, eso cambió totalmente. Estás escuchando el programa diario. Presentado por el Canal de los Santos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. En noviembre de 1823, Alvin, el hermano mayor de José Smith, cayó enfermo de gravedad. Era un joven fuerte y hábil de 25 años de edad que ayudaba mucho a la estabilidad de la familia, y todas las personas que lo conocieron lo describían como noble y bondadoso. Cuando se dio cuenta de que iba a morir, Alvin habló con cada uno de sus hermanos y hermanas. José tenía 18 años y aún no había recibido las planchas, así que Alvin le dijo, En medio del dolor por la muerte de Alvin, la familia pidió a un ministro presbiteriano de Palmira que oficiara el servicio fúnebre, y como Alvin no pertenecía a su congregación, dijo en el sermón que su alma estaba perdida. William Smith, hermano menor de José, comentó, Muchos años después, en enero de 1836, el profeta José Smith estaba en Kirtland preparando a los líderes de la iglesia para la investidura de poder divino que el Señor les había prometido. En la tarde del 21 de enero, José, sus consejeros y su padre se lavaron simbólicamente, se bendijeron y se ungieron la cabeza unos a otros en el nombre del Señor. José fue bendecido además por su padre que pronunció sobre él las bendiciones de Abraham, Isaac y Jacob. Luego los consejeros de José también lo bendijeron. Entonces los cielos se abrieron y José tuvo una visión del futuro. Contempló el reino celestial, su hermosa puerta refulgiendo ante él como un círculo de fuego. Vio a Dios el Padre y a Jesucristo sentados en gloriosos tronos. Adán y Abraham, los profetas del Antiguo Testamento, también estaban allí, junto con la madre y el padre de José y su hermano mayor Alvin. Esa visión está hoy registrada como la sección 137 de Doctrina y Convenios. Ver a su hermano hizo que José se preguntara cómo podría Alvin heredar la gloria celestial si ni siquiera había podido bautizarse. Y mientras José se maravillaba al ver a su hermano, oyó la voz del Señor decir Todos los que han muerto sin el conocimiento de este evangelio, quienes lo habrían recibido si se les hubiese permitido permanecer, serán herederos del reino celestial de Dios. El Señor también le enseñó al profeta que los niños pequeños que murieron antes de alcanzar la edad de responsabilidad, como los cuatro bebés que José y Emma habían sepultado, serían salvos en el reino celestial y que todas las personas serían juzgadas según sus obras y los deseos de sus corazones. En agosto de 1840, con los santos ya viviendo en Nauvoo, José Smith enseñó en público por primera vez la doctrina de la salvación de los muertos durante un servicio funeral. Un miembro que estuvo presente en esa ocasión, Simon Baker, registró que el profeta comenzó testificando que el Evangelio de Jesucristo traía alegres nuevas de gran gozo. Luego leyó la mayor parte del capítulo 15 de Primera de Corintios en el Nuevo Testamento y explicó que el apóstol hablaba a un pueblo que entendía el bautismo por los muertos porque era algo que se practicaba entre ellos. Después dijo que las personas podían ya actuar en nombre de sus amigos que habían partido de esta vida y que el plan de salvación tenía por objeto salvar a todos los que estuvieran dispuestos a obedecer los requerimientos de la ley de Dios. Un mes después de ese funeral, el padre del profeta estaba muy enfermo, a punto de morir. José habló con él de la doctrina del bautismo por los muertos, lo cual hizo que el anciano padre pensara en su amado Alvin. A fines de ese año, Hiram, hermano del profeta, recibió la ordenanza del bautismo a favor de su hermano Alvin que había fallecido. En una carta editorial del periódico de la iglesia Times and Seasons en abril de 1842, José Smith escribió que «Se nos manda bautizarlos por nuestros muertos para cumplir las palabras de Abdias», el profeta del Antiguo Testamento que dijo «Y subirán salvadores al monte de Sion para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová». El entendimiento de estas cosas reconcilia las Escrituras de verdad, continúa el profeta, justifica las vías de Dios para con el hombre, coloca a los de la familia humana en igual posición, y concuerda con todo principio de justicia, rectitud y verdad. Y cierra con las palabras del apóstol Pedro «Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, porque por esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en la carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios». Gracias por ver el video.